¡Bruh! 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 ¡Jajaja! ¡Esta, bro! ¡Este, esta! ¡Bru, bro! ¡Bruh! ¡Lo era que, bro! ¡Jajaja! El Trader Simulator 2 Me interesa el tratamiento Este es el Trader Simulator 2 El Trader 2 El Trader 2 El Trader Simulator 3 en el aeroné en el aeroné. Y yo me quedé con el aeroné en la calle Insha-Allah. Te lo he quedado aquí, me quedé con el aeroné en el aeroné. Pero yo le voy a hacer algo y me quedé con ese bello. Yo les voy a hacer algo. No, no te voy a hacer algo Me voy a hacer algo. Me voy a hacer algo. Me voy a hacer algo, y se va a hacer algo, yo no aseguro que me voy a pegar no me preocupes pues ahí est official me he 거는 decir lineado primo infame debajo esta preparada abiron P admits Diana. De verdad el pernado. Un cera. De acuerdo. Volto. 怕. Veansted. price. De acuerdo. Alguro can roba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay una actividad. Esta es el otro alito. Están llegando a 10 minutos. Esta. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí está el Perú. Se trata de la primera vez que esta en el reino. Y es que esta en el reino. Se le puede ver. Ahora está en el reino. 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 No, 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 no. ... ... ... ... ¿Ahora quiere ver que dice si cremos cómo va? Empiezo, es una gran parte de la demanda. A la despedida. No, solo somos la despedida. ¿Para qué es eso? ¿Qué es lo que es que pasa? Lo que pasa me dice que es la cubana. El robot está trabajando en lo que dice que la cubana. Upando en buena comprensión. Se trata de reír de la robootita que no se trata. O sea, lo ha dicho, no se trata de reír. No se trata de reír. No se trata de reír. ¿Puedo decir que no se trata de reír? Pero, no, 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 vamos a esa entonces se lo daba, a ver, como Labor. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Miré, no puedo la escuela! ¡Miré, me voy a hacer! ¡Sí! ¡Miré, mi hija! ¡Yo, mi hija! ¡Miré, mi hija! ¡Miré, mi hija! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has oído? ¿No se ha ido? ¿Qué es el doctor? ¡Suscríbete al canal! ah ah i i i i i i i i i ¿Qué es eso? ¡Oh, qué debil! y 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 La pinta Esta soñada Esta está en realidad La pinta Esto está aparentemente Si hemos visto algunos de los hibes y 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 ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. Ajá y aVe, es Céline. Ayáá, fíjse! Es el Betraya! Con menos acabaste! Hoy va a desca fluctuar. Ayááá. No hay nada. Pero hay que ser más altos. Conte la banca de los 100 dólares. Pero si tu vayas a la misma. No hay que ser más altos. O sea, no hay que ser más altos. Eso es el dinero que te decía. No hay que ser más altos. Pero si tú vayas a la misma. Si se va a la misma. No hay que ser más altos, no hay que ser más altos se va a la misma. y 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 un poco pero no me refiero esta es la pinta esta es la pinta que me refiero que me refiero ¿que es? que es la pinta que es la pinta ¿cambio? que es lo que está pasando ¿Qué hay aquí? ¿Taxí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el colegio? Es tu colegio. ¿Cómo se está Bacchiera? ¿Qué? ¿Cómo se estábiendo? ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Cómo? ¿Taxí? ¿Cómo se estábiendo? ¿Cómo se estábiendo? No, voy a dejarme de que se olvide de las tiendas. Lo que es lo que es lo que es. ¡Oy! ¡Oy, bármelo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y 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